Michelo, llegate ahora pues, acércate ahora por aquí por el obelisco Justo ahora no puedo amigo, qué cagada, estoy por León, España Sí, mira, un lugar muy bonito y la verdad que me encanta ver a León Y bueno, yo sé que mucha gente se burla de ustedes, los venezolanos Que dicen Venezuela libre, que dicen que protesta de pedidos ya y de rapi Pero yo la verdad que le tengo envidia a ustedes, los venezolanos Perdón, yo sé que la envidia es mala, como cristiano Porque ustedes tienen las mayores reservas de petróleo del mundo Y va a decir, ah, ya está con el cuento de las reservas Y además, yo en ningún momento voy a pelear con ustedes, a insultarme, a golpearnos No, no, yo digo argumentos y bueno, espero contraargumentos de respuesta No amenazas de muerte ni nada de eso Pero básicamente amigos, ustedes van a ser la futura potencia mundial Por más que hoy vos pensés que tenés que hacer un golpe de estado en Venezuela Que intervenga el Comando Sur Pero bueno, si uno ve un poquito de historia, por eso me tomo el tiempo de explicarte Porque bueno, yo quiero que ustedes abran la mente Fíjense, Libia, Afganistán, Irak Tenían reservas de petróleo, no tan grandes como las de ustedes Pero miren cómo terminaron Tenían dictadores también Recordemos que los gringos, por ejemplo TikTok Es manejado por Aleph Holding en América Por eso Trump, su principal plataforma es TikTok ¿Se acuerdan que lo van a ver en Facebook, Instagram, de todos lados? Bueno, ya de Twitter no, porque Elon Musk lo compró Y casualmente si vos buscas Aleph Holding El mayor inversionista es Marco Galperin Ustedes lo deben conocer, es militante de mi ley Y también Twitter compró acciones de Aleph Holding Casi todos los medios, casi todas las plataformas Son manejadas por esta gente de la estrella Por eso vemos que con Venezuela todos están indignados Pero con Palestina no Con el enocidio que hacen en África tampoco Por eso que me tomo el tiempo de explicarte Ustedes tienen que pedir la libertad Pero desde un país soberano Que le levanten las sanciones Porque acá en España Los yanquis también hicieron sanciones En bloqueo económico España en 1947 Fue condenada a morir de hambre por Estados Unidos Si en una potencia europea Sufrió hambre, escasez Porque yo te explico, ¿no? Usémos de ejemplo esta casa Toma de cuenta que vos vivís en esa casa Tenés un montón de oro, cosas valiosas Yo soy gringo y te pongo todo mi ejército a rodear la casa Y le prohíbo a toda la ciudad que te compren las cosas Y que vos vendrás tus cosas Al que te compre cosas, ¡pum! Obviamente, ¿de qué te sirven las riquezas si estás bloqueado? Un gran ejemplo es la historia esta de Pablo Escobar Él tenía miles de millones de dólares Pero era perseguido por el gobierno Y no podía usar su plata Así que no le servía de nada ¿De qué te sirve el dinero, el recurso, el petróleo Si no podés comercializar? No lo estoy inventando yo Todos los países que han sido bloqueados históricamente Se han hambreado Un ejemplo, del otro lado Recordemos que una vez La Rusia de Stalin bloqueó a Ucrania Y la gente se empezó a comer entre ellos Tenían tierras fértiles, comida, todo Pero bueno, al estar bloqueado no podés hacer nada Y es más Corre el rumor de que China Le va a hacer un bloqueo a Estados Unidos Y ahí, bueno, sufríes casés Pero bueno Yo creo que ustedes Ustedes son la futura potencia de Latinoamérica Y realmente tienen que pedir Que se levanten las sanciones Y otra cosa Edmundo González fue acusado De quitarle la vida a sacerdotes Corina Machado le escribió una carta a Netanyahu Que es atroz El genocidio que está haciendo el rey Herodes Ahí en Palestina Toda esta gente está alineada con Israel Manejan todos los medios de comunicación Si ustedes ven El dueño de Google Pertenece a la estrella Max Zuckerberg Pertenece a la estrella Los que administran TikTok en América Pertenecen a la estrella Todas las redes sociales Pertenecen a la estrella Por eso, amigo Abrir los ojos Me encantaría entrevistarla Ustedes si quieren Yo voy a dar argumentos Y espero contraargumentos Si me quieren insultar Golpear Bueno, ustedes van a quedar expuestos así Pero yo lo que tengo son pruebas Argumentos Y fíjense Qué casualidad, ¿no? Ahora todos indignados con Venezuela Pero por qué con el resto de los países, ¿no? Vemos que en el Congo Creo que hay Hay un genocidio también Y nadie habla nada Porque están saqueando los recursos Ese es el problema A ustedes le van a hablar de libertad Y democracia Una vez que entre ahí el Comando Sur Ahí sí van a sufrir Todos los que están en Venezuela Y lamentablemente ustedes Que están en otros países No la van a padecer, amigo Realmente Venezuela Tiene todo para ser la futura potencia mundial Pero con bloqueo económico Eso es imposible Imposible Pero en la Biblia también nos dice El que a espada mata A espada muere Y no vaya a ser Que a Estados Unidos Le paguen con la misma moneda Porque Estados Unidos solamente Tiene 10 años de petróleo Por eso están desesperados Por el petróleo venezolano Y ustedes chicos Que son trabajadores Que somos del mismo grupo Porque yo también soy un laburante Yo he trabajado en pedido allá Y buscarlo en YouTube No me crean Y buscarlo en YouTube Esto antes de que yo Apine de política Ni nada Yo me estaba cagando de hambre Y todo el capital Que tenía trabajando en pedido allá Que era la plata de 2, 3 pizzas Me la robó pedido allá Yo sé lo que es trabajar Que te negreen Pasar hambre Yo he vivido en la calle Yo hasta fui libertario, amigo Porque todas las redes Están copadas de eso Hasta que un día Me choqué con la realidad Reclamando el agua en mi ciudad Me di cuenta de la verdad Me di cuenta de todo Por eso, amigo Abran los ojos No me crean Y investiga Investiga Las sanciones Y las consecuencias Que trae un bloqueo económico No importa si sos España Un país de Europa No importa si sos Ucrania De allá del año de 1900 Cuando tienes un bloqueo económico Te morís de hambre Es como que le pongan una reja A donde estás vos Y no podés vender Ni comprar nada Porque la riqueza viene de ahí De intercambios Cuanto más intercambios Haces con personas y países Más riqueza tenés Ningún sistema Ninguna célula Puede sobrevivir Si está cerrada Esa es la muerte misma Porque de ahí viene La riqueza Y la vida Del intercambio de cosas Si, amigo Yo voy a orar Por ustedes Yo también quiero Una Venezuela libre El problema es que Todos ustedes Piensan que El síntoma es distinto Que el síntoma Es culpa De un gobierno Y no De los saqueadores Seriales Porque En la Biblia También dice Conoceréis al árbol Por sus frutos ¿Cuáles son los frutos De Estados Unidos? Más de 400 intervenciones A lo largo De su historia Y en ningún país Ha traído libertad Y democracia Lo único que han traído Es hambre Saqueo Y destrucción Total Uno va a ver No queda piedra Sobre piedra Porque ellos No quieren No son un país humanista Que ayuda a las personas Todo lo contrario Hasta su mismo país Hay gente viviendo en la calle Mira yo estoy en España Y no hay nadie Nadie Como en Estados Unidos Que están todos así como Cientos de miles de personas En las calles O sea Ni siquiera en Estados Unidos Hay prosperidad No hay nada O sea Por eso chicos Abran los ojos Acá la gente de España Saben lo que son los gringos En el bloqueo que hicieron En el siglo pasado Que mis familias de acá Y se han cagado de hambre Por el bloqueo Que hicieron los yanquis acá Por eso chicos Uno leyendo un poco de historia Uno no cae en las trampas De estas comunicacionales Que nos están haciendo Ojalá ustedes despierten Porque ustedes No tendrían que estar acá En otros países Yo sé lo que vive en otro país Extrañas tu comida Tus raíces Tu cultura No es lindo Teniendo todo lo que tiene Venezuela Playa Mares Petróleo Oro Boludo Oro Pero con el bloqueo Lamentablemente No les sirve de nada Por eso Libertad Para Venezuela Para Venezuela Escuela